Salmo 13 ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás olvidado? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado, con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Mira y atiende, Señor Dios mío. Sigue dando luz a mis ojos, para que no caiga en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido, ni se alegre mi adversario al ver mi fracaso. Yo confío en tu amor, mi corazón se alegrará por tu salvación. Cantaré al Señor, porque me has salvado. Señor Jesús, tú nos amas, tú nos guías, tú nos llenas de amor. Por eso, en esta oración de la noche le pido con todo mi corazón que escuche la súplica de tus hijos. Señor Jesús, cuántos sufren, cuántos tienen problemas, cuántos necesitan una voz de aliento. Señor Jesús, Señor Jesús, te lo pido hoy, que en esta noche, cada uno de los que ya está a punto de acostarse, bendícelo, Señor. Tome en cuenta cada una de las peticiones que cada uno de ellos eleva al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A la persona que ve este video, dale like y compártalo, y la gracia y la misericordia de Dios siempre le acompañará. Suscríbete al canal. Hoy, Dios que es amor, siempre nos mira, y en esta noche te pido, por cada persona, por cada persona que está sola, por la juventud, por los niños y los ancianos. Amén. Amén. Y Amén.